1 Martín, por la 2 Farré, por la 3 Carlos Sala, por la 4 Javier Moracho, atención a estos dos hombres Ganao por la 5 y Lloveras por la 6, Javier Moracho, primero, segundo Carlos Sala Una vez más el triunfo para el plumbarquista nacional Javier Moracho ha vencido con muchas menos dificultades de las que podía preverse inicialmente a su gran rival Carlos Sala Suponemos que no hay la menor duda del triunfo de Javier Moracho, ha sido muy claro, por delante de Carlos Sala Vamos a que la repetición de la prueba, desde la primera valla por delante Javier Moracho, aprovechando su espléndida salida, como siempre Y la tercera plaza, que vemos que ha sido para Alberto Lanau, por la calle número 5 Javier Moracho, primero, segundo Carlos Sala, tercero Lanau Y ese es Carlos Lloveras, que resultó lesionado en esta final Vamos de lesionado a lesionado Gracias por ver el video Gracias por ver el video